Ramosito, Ramosito Ramosito, Ramosito, ese es el campeón Vean ese suñadito, sencillo y sensacional Ahí te juego lo que tú tienes contra la burra de mi papá Y yo juego a Ramosito, ese es el campeón Ramosito, Ramosito, ese es el campeón Vean ese suñadito, sencillo y sensacional Suena la campana y continúa esta maravillosa contienda por el campeonato mundial de los pesos mosca De la Argentina, el actual campeón Pascual Pérez, un gran campeón De Venezuela, el retador número uno al título, Ramoncito Aria Ambos boxeadores se enfrentan en el centro del ring Cada uno estudiando a su adversario para el golpe decisivo Ramoncito castiga al campeón con un gancho de izquierda Y el campeón riposta con un gancho similar Vuelve Ramoncito a castigar al campeón Esta vez con un gancho de izquierda en la cara Y un derechazo en la boca del estómago Las piernas del campeón le flaquean Estén malas condiciones y Ramoncito entra a rematar Una derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda El campeón se defiende valientemente Pero ya no hay nada que hacer El cae al campeón y empieza el conteo Uno, dos, tres, cuatro, diez, seis, siete, ocho, nueve, diez Ramoncito, Ramoncito, ese es el campeón mundial El andes es un lanito, sencillo y sensacional Ay, si no viene Paco al Pérez, a Buenos Aires lo voy a buscar Así vengo Ramoncito y estoy seguro que es la verdad Ramoncito, Ramoncito, ese es el campeón mundial El andes es un lanito, sencillo y sensacional El andes es un lanito, sencillo y sensacional El andes es un granito, sencillo y sensacional ¡Letador número uno! ¡Y nuevo campeón del mundo del peso de mosca! ¡Ramoncito, Aria! ¡Gracias!